La Fiesta Fuimos dar ese recorrido allá en las principales calles de esta comunidad Pues bueno, así que pues agradecimiento al señor que nos dio la oportunidad Nos hacemos esos trabajos delante del señor Bueno, entonces vamos a cantar con oso con alegría Otro canto, amigo ave, a Jesucristo Solo él nos puede dar la salvación En esta hora tan especial Pues ya que llegamos horas de la noche En estos momentos pues vamos a gozar con los cantos Para poder seguir más adelante en la presencia del señor Jesucristo Así que vamos a cantar con oso con alegría Los cantos ya mencionados hoy en esta noche tan especial Gracias A mí no me quedo triste En este momento pues vamos a cantar con alegría A mí no me quedo triste En este momento pues vamos a cantar con alegría Y se caiga en el mundo de aquí En este momento pues vamos a cantar con alegría Y se caiga en el mundo de aquí A mí no me quedo triste A mí no me quedo triste ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Seguimos hermanos Otra vez al compás de la música alegre La música cristiana En esa hora de la noche de la noche de la noche Seguimos cantando con nuestra fuerza Con nuestro corazón Una vez más Vamos A la pared A la pared A la pared Dice yo A la pared A la pared A la pared Dice yo Cuando yo el humero Y los gente grita Y todos alababan Dice yo Unos cantaban Y otros oraban Y todos alababan Dice yo A la pared A la pared A la pared A la pared Dice yo A la pared 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 Dice yo Dice yo A la pared 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 Dice yo Estamos cantando Estamos cantando Estamos cantando con alegría Que el Señor nos permita Que el Señor nos da Más vida Bueno Vamos a cantar Otro canto más En esta Hora de la noche Bueno Jesús Suprió dolor Suprió Por causa de nosotros Porque somos pecadores Somos hijos de Él Porque Él Tiene paciencia A veces Nos vayamos Por un lado Pero el Señor Tiene paciencia ¿Verdad? Le cantamos Con todo corazón El canto mencionado Para la gloria De Dios Todopoderoso Vamos muchachos Arriba Con todo corazón Porque estamos Con todo corazón De Dios Todopoderoso Que el Señor nos da Con todo corazón Y nos da Que el Señor nos da Hora de la gloria De Dios Todopoderoso Con todo corazón De Dios Todopoderoso Ahora somos libres A la pena observar A la pena sacrificar Con toda libertad Jesús sufrió dolor Porca saber el pecado La paga en la cruz Un saludo en el que Jesús Jesús sufrió dolor Porca saber el pecado La paga en la cruz Un saludo en el que Jesús Ahora somos libres Alabemos ser malvo Alabemos a Cristo Con toda libertad Alabemos ser malvo Alabemos ser malvo Alabemos ser malvo Alabemos ser malvo Es un sol que voló Por causa de mi secón Capado de una cruz Susana de Jesús Es un sol que voló Por causa de mi secón Capado de una cruz Susana de Jesús Ahora somos libres A la fe nos servan 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 Con toda libertad A la fe nos servan 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 A ver que tal hermano Que traen Lo importante Para Dios O para los hermanos Que mensaje Unos Cantos verdad Aunque uno Para no quedarnos mal Ya que los hermanos Están deseando Para cantar Unos cantos O unos mensajes Con ustedes El espacio Hermano Gloria a Dios Hermanos ¿Quién vive? Si digo despacio Ustedes también despacio ¿Quién vive? Más fuerte ¿Quién vive? Y a su nombre No los oigo Y a su nombre Hermanos y hermanas Vamos a cantar este canto Levantemos las manos Y a su nombre Levantemos la mano Y a su nombre Levantemos los manos ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Aleluya, 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 gloria Aleluya, 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 amén Levantemos las manos de su nombre, bestia gloria sea para él Levantemos las manos de su nombre, bestia gloria sea para él Viva el rey, viva, viva en nuestra tierra Viva el rey, viva el rey, viva en nuestra tierra Levantemos las manos de su nombre, bestia gloria Levantemos las manos de su nombre, bestia gloria sea para él Levantemos las manos de su nombre, bestia gloria sea para él Viva el rey, viva el rey, viva en nuestro Salvador Viva el rey, viva el rey, viva en nuestro Salvador Viva el rey, viva en nuestro Salvador Viva el rey, viva el rey, viva en nuestro Salvador Viva el rey, viva en nuestro Salvador Levantemos las manos de su nombre, bestia gloria sea para él Levantemos las manos de su nombre, bestia gloria sea para él Viva el rey, viva en nuestro rey, viva en nuestro rey, viva en nuestro Salvador Aleluya, 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 amén Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Se gozaron Se gozaron Rápidamente vamos con el otro canto El gozo del Señor mi fortaleza es Ah bueno, dice que van a cambiar Dice que los jóvenes quieren El diablo está enojado Ya que los jóvenes están gozando en esta noche tan especial Quien vive Quien vive Más fuerte Quien vive Y a su nombre Gloria al Señor Y seguimos Y seguimos Salabando en nombre del Señor Aleluya El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, hay una razón Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados El día bajo está enojado, hay una razón Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados ¡Otra vez! El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, hay una razón Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados El día bajo está enojado, hay una razón Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados Ahí va bajando, ahí va bajando, ahí va subiendo, ahí va subiendo El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, y mis pecados son perdonados El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, y mis mamás El día bajo está enojado, hay una razón El día bajo está enojado, y mis pecados son perdonados Una vez más El de abajo está enojado, hay un arrazo El de abajo está enojado, hay un arrazo El de abajo está enojado, hay un arrazo Mis papias, mi corazón y mis pecados Son formados El de abajo está enojado, hay un arrazo Mis papias, mi corazón y mis pecados Son formados A ver jóvenes Ahí va bajando, ahí va bajando Ahí va subiendo, ahí va subiendo Es triste a Dios que quiera actuar Ahí va bajando, ahí va bajando Ahí va subiendo, ahí va subiendo Es triste a Dios que quiera actuar El de abajo está enojado, hay un arrazo Mis papias, mi corazón y mis pecados Son formados El de abajo está enojado, hay un arrazo Mis papias, mi corazón y mis pecados Son formados Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Como están mis hermanos, como están Ay Dios Que, ah por cierto creo que no cenaron Otra vez Como están mis hermanos, como están Este es un saludo de amistad Haremos lo posible para ser buenos cristianos Como están mis hermanos, como están Como están mis hermanos, como están Ahora vamos con las mujeres Y luego los hombres ¿Quién ganan? Ahí están los camagrógrafos acá A ver, yo creo que ellos también van a estar ahí viendo ¿Quiénes son los que comieron? ¿Verdad? A la una, a las dos y a las tres ¿Cómo están mis hermanas? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad Haremos lo posible para ser buenos cristianos ¿Cómo están mis hermanas? ¿Cómo están? Ahora con los hombres ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? ¡Ay Dios! Una bulla a los hombres, mujeres Muy bien, otra vez vamos a dar una oportunidad más ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad Haremos lo posible para ser buenos cristianos ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Amén hermanos Bueno, tan siquiera solo para que ustedes quiten ese sueño que tienen Yo sé, los entiendo, yo creo que mucho desvelo Pero solo esta noche nada más Gracias con el tiempo hermano Hola, entonces hermanos, hermanos Ya hemos cantado con nuestra hermanita Ángel, ¿verdad? Gracias por esta animación En esa hora de la noche, ¿verdad? Ya estamos con los últimos cantos, ¿verdad? Hoy termina la fiesta acá De esta comunidad Pero bueno, vamos a seguir con los cantos en este momento Pues ya Porque estamos todavía de fiesta La fiesta no ha terminado Así que veis Bueno, entonces vamos a seguir cantando con más de las alabanzas Hay una alabanza que dice así Cristo, yo quiero alabarte Cristo, yo quiero adorarte Pero con todo corazón Dice el canto en esa hora de la noche tan especial Así que pues, bueno Ganamos con los cantos ya mencionados Para la gloria del Señor Jesucristo Así que vamos, muchachos Porque estamos con los últimos cantos, ¿verdad? Así que vamos hermanos, hermanos Concemos todavía Porque gracias al Señor por nuestra vida, ¿verdad? A cada uno de nosotros ¡Vamos! 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 1917 19 19 19 19 19 19 Cristo, yo quiero hablar contigo Se rapa con la estado, se rapa con el tío Se rapa con el alma y se todo dice Se rapa con la estado, se rapa con el tío Se rapa con el alma y se todo dice Cristo, yo quiero estar contigo Cristo yo quiero estar contigo Que agarpan con mi ser Cristo yo quiero a broker Cristo y yo quiero ata a te Cristo y yo quiero enterar con ti El från yo quiero ata a te feel like Ilike ya y alewa como el sufre y alewa como el suerva y statua fondi ser real feel about to dónde ser real feel about to gel feel like ya 'll have thôi y alewa como el suerva feel like ya a base 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 ya Ya va con el sueño, ya va con el sueño, ya va con el sueño, ya va con el alma con todo el sueño ¡Siga la pieza! ¡Fueron como el coloso! ¡Fuestese, vueltese, hermanos, hermanos! Bueno, entonces, hacemos canto los cantos en esta hora de la noche, ¿verdad? ¡Se cansaron! Una cumbia para Cristo Pero podemos con mucho gusto Pero que bonito para Cristo, hermanos, hermanos Una vez La Biblia a mí me dice, yo tengo la boca Pero creo que quiero tenerlo para mí La Biblia a mí me dice, yo tengo la boca No sé cantar, no sé orar, no sé predicar Pero tengo la esperanza que Él me ayudará No sé cantar, no sé orar, no sé predicar Pero tengo la esperanza que Él me ayudará ¡Otra vez! La Biblia a mí me dice, yo tengo nuevo hogar Pero si yo trabajo en la vida del Señor No sé cantar, no sé orar, no sé predicar Pero tengo la esperanza que Él me dice, yo tengo la esperanza que Él me ayudará ¡Ay, Señor! Gracias por la vida del ministerio ¡Ay, Señor! de palabra para nosotros, es imposible para ti Señor, todo es posible. La Biblia ni me dice, yo tengo la roja, pero si otra pasa es la Biblia del Señor, la Biblia ni me dice, yo tengo la roja, pero si otra pasa es la Biblia del Señor, no sé cantar, no sé orar, no sé predicar, pero tengo la esperanza que me ayudará, no sé cantar, no sé orar, no sé predicar, pero tengo la esperanza que me ayudará. La Biblia ni me dice, yo tengo la roja, pero si otra pasa es la Biblia del Señor, la Biblia ni me dice, yo tengo la roja, pero si otra pasa es la Biblia del Señor, no sé cantar, no sé orar, no sé predicar, pero tengo la esperanza que me ayudará. No sé cantar, no sé orar, no sé predicar, pero tengo la esperanza que me ayudará. ¡Alabándote, Señor! ¡Alabándote, Señor! ¡Alabándote, Señor! Bueno, vamos a seguir cantando los cantos, ¿verdad? Bueno, hacemos cantando los cantos, ¿verdad? Ya que el tiempo nos está avanzando, ¿verdad? Entonces, hacemos cantando los cantos que el Señor nos ha dado, que el Señor nos permite para practicar lo que es la música, la música cristiana, la música alegre, hacemos compartir con ustedes. Tanto a los hermanos, algunos todavía están de diferentes comunidades. Bueno, qué bueno, porque es dar para al Señor, porque es el sacrificio, tenemos que dar a Él, porque no podemos pagar ni con dinero, ni con otras cosas más, más que ese sacrificio, estamos dando alabanzas. Lo que podemos hacer, bueno, hacemos cantando los cantos, ¿verdad? Somos el ministerio de alabanza, Jesús, el buen camino. Bueno, entonces, vamos a dar unos saludos, ya que esta video, pues se están grabando estos momentos. Bueno, entonces, vamos a saludar a los hermanos que trabajan en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Ovidio López Amorosio, Héctor López Amorosio, Rocael López, Celso, Osviri, Wilmer, Enrique, y Artemio. Ellos son los hermanos que trabajan allá en Estados Unidos. Pues, bueno, reciban saludos por parte del ministerio Jesús, el buen camino. Hacemos cantado los cantos, ojalá que ustedes están escuchando, o están viendo esta cámara de video. Así que, pues, bueno, recibo saludos por parte de este ministerio. Así que, pues, ya la fiesta, hoy se termina la fiesta acá, pero no se cansa, hermanos y hermanas que trabajan en Estados Unidos. Seguimos adelante. Gracias al Señor que nos permite para todas las familias de esta comunidad que trabajan allá en Estados Unidos. Hoy termina la fiesta, pero si Dios permite, nos da más salud al otro año. Vamos a estar de fiesta. Si no, otro lo hará. Así hemos cantado los cantos. Ahora, en este momento, vamos a ceder el espacio.